Hola, soy Jenny, también conocida en mi ciudad como la chica cuyo novio nunca se presentó en la boda. Lo has adivinado, la peor pesadilla de cualquier novia se hizo realidad para mí. Es un día que siempre recordaré. Todo comenzó con el encuentro del amor de mi vida, Liam. No sé tú, pero siempre he soñado con el día en que me case con mi alma gemela. Estaba locamente enamorada de Liam. Era mi mejor amigo en todos los sentidos y, por supuesto, después de un par de años, estaba deseando casarme con él. Liam, por otro lado, nunca lo propuso. Nunca dijo una palabra sobre nuestro futuro y cada vez que lo mencionaba, él simplemente lo ignoraba. Además de eso, Liam pasaba gran parte de su tiempo en el trabajo, lo cual era un poco raro porque no tenía que hacerlo. Siempre dijo que, dado que trabaja en la compañía de su padre, quería demostrarle que era un gran trabajador que se ganó su puesto. Lo respetaba, pero no podía seguir así con él, ya casi no pasábamos tiempo juntos y causaba un gran dolor porque lo amaba. Hasta que un día sentí que ya había tenido suficiente. Liam no estaba considerando casarse conmigo y me dejaba sola la mayor parte de la semana. Tuve que enfrentarme a él. Y para ser honesta, pensé que a Liam no le importaría mucho porque todo entre nosotros estaba muriendo lentamente. Estaba a punto de romper con él, pero Liam me rogó que no lo hiciera. Dijo que lo sentía y que estaba listo para hacer cualquier cosa solo para mantenerme cerca. Me miró profundamente a los ojos y dijo, Jenny, por favor, eres todo lo que tengo. No te puedo perder. Realmente lo amaba, así que acepté quedarme con él con la condición de que comenzáramos a planificar nuestro futuro juntos. Liam estuvo de acuerdo. Luego comenzó a cambiar. Me dedicaba más tiempo, habló sobre el matrimonio y dijo que prometería proponerlo en el momento adecuado. Estaba muy emocionada, pero no por mucho. Las semanas habían pasado y Liam comenzó a volver a su viejo yo de ignorarme. Sentí que no estaba siendo sincero conmigo otra vez y tuve que hacer algo, así que le escribí y le dije que teníamos que hablar esa noche después del trabajo. Cuando llegué a casa por la noche, encontré a Liam esperándome con una sonrisa en su rostro. Dijo que tenía una sorpresa para nosotros y sacó dos billetes a París de su bolsillo. ¿Vamos a París? Le pregunté. Sí, nena, dijo Liam. Prepara tus cosas. Estaba un poco confundida, pero también feliz. Quiero decir, ¿quién podría decir no a París? Durante nuestro viaje, Liam me llevó a un elegante restaurante y me pidió que me vistiera. Nos sentamos en una mesita tranquila y escaneamos el menú. Liam me miraba más de lo normal y me sentía incómoda, así que le pregunté por qué me estaba mirando así. Él no dijo nada. Siguió mirando, pero tenía el más leve indicio de una sonrisa jugando en sus labios. Pensé que estaba actuando raro, así que le pregunté qué estaba pasando. No puedo pensar en un mejor lugar y momento para darte esto, dijo. Sacó una pequeña caja de terciopelo rojo y luego se dejó caer sobre una rodilla. Lentamente abrió la caja. Dentro estaba el anillo de diamantes más increíble y enorme. Era tan brillante y destellante que casi grité. ¡Sí! Justo antes de que él incluso tuviera la oportunidad de preguntar. Mis manos inmediatamente pasaron por mi boca mientras caceaba. ¡Oh, Dios mío! ¡Finalmente! Nunca pensé que me comprometería con Liam y mucho menos en París. ¡Sí! Dije llorando mientras colocaba el anillo en mi dedo. ¡Lo haré! La gente que nos rodeaba, vitoreaba y aplaudía. Fue un momento maravilloso. Increíble prometido, conseguido. Precioso anillo, conseguido. Historia de compromiso perfecto, conseguido. Todo lo que quedaba por hacer era casarse. Si solo las cosas hubieran sido tan fáciles como esperaba. Así que el día de la boda estaba lista y con el vestido de novia. Los invitados esperaban y todo era glamuroso, pero el novio había desaparecido. Lo llamé un millón de veces y no hubo respuesta. Estaba al borde del infarto con cada minuto que pasaba. Esperé y esperé. Pensé que iba a entrar en cualquier momento. En cambio, estaba viendo a mis invitados mientras iban marchándose. Anthony, el padrino, nunca se presentó y se suponía que debía venir con Liam. Sabía que algo debía ir mal. Estaba segura de que Liam nunca me dejaría en el altar de pie sola. Liam me quería y quería que estuviéramos juntos. Algo malo les debe haber ocurrido en el camino, pensé. Todo tipo de ideas corrían por mi mente. Supuse que podría haber sido un accidente automovilístico o que uno de ellos se puso muy enfermo. Debe ser una emergencia, pensé. Mi Liam estaba en peligro y lo sentía en mi corazón. En ese momento dejé de preocuparme por la boda y en su no aparición. Solo quería saber que mi Liam estaba bien y vivo. Me apresuré hacia sus padres. Ambos parecían extremadamente molestos. Les dije que teníamos que dejar todo e ir a la comisaría de policía para informar que Liam había desaparecido. Se miraron como si pensaran que estaba loca. Parecían creer que él realmente me dejó en el altar por elección. Intenté en vano convencerlos de que me ayudaran. Entonces decidí hacerlo por mi cuenta. Regresé a la habitación y comencé a quitarme el vestido de boda para prepararme para irme. No podía creer que sus padres no estuvieran preocupados. Deberían ir a la estación de policía conmigo ahora mismo. No podía creer que estuvieran ocupados discutiendo sobre los arreglos de la fiesta de bodas que iban a desperdiciarse en lugar de buscar a su hijo. Estaba a punto de dirigirme a la estación de policía con mi hermana cuando vi a la madre de Liam en el teléfono. En ese momento no pude contener mi ira y me acerqué a ella en busca de pelea. Quería que ella supiera que es una mala madre por no preocuparse por su hijo y que debería avergonzarse de sí misma. Cuando estaba a punto de abrir la boca la oí susurrar la palabra Liam. Mantuve mi boca cerrada. Estaba de pie detrás de ella y ella ni siquiera se dio cuenta. Nos prometiste que no volverías a tus viejos hábitos. Dijo. Esta chica te ama. ¿No puedes verlo? ¿Por qué vas a huir con otra persona? Mi corazón. Callo. ¿Huir con otra persona? ¿Me estaba engañando? ¿Cuándo tuvo la oportunidad de conocer a otra chica y enamorarse de ella? Yo fui su primer amor y nunca lo vi mandar mensajes de texto o llamar a otra chica. ¿En qué tipo de pesadilla enferma estaba? No podía controlarme más. Antes de darme cuenta de lo que estaba haciendo me encontré quitándole el teléfono de la mano a su madre y escuchando lo que Liam estaba diciendo. Su madre se congeló de miedo delante de mí, como si supiera que cualquier cosa que estuviera por descubrir me iba a poner furiosa. Pero es amor de verdad, mamá. Dijo Liam. No puedo seguir ocultando la verdad de quién soy y no quiero casarme con otra persona solo porque no quieres que la gente sepa mi secreto. ¿Qué secreto? Le pregunté a Liam enfadada. Escuché silencio durante un minuto antes de que Liam colgara. Estaba más que confundida. Miré a la persona que se suponía que era mi suegra y le pregunté con lágrimas en los ojos. ¿Qué estaba pasando? Cogió mis manos y dijo que debería decírmelo Liam. ¿Liam? Como si quisiera hablar conmigo. Todo lo que hizo fue huir y ahora su madre me está diciendo que debería escuchar lo de él. Me sentí desesperada. Solo necesitaba una explicación. Me dejó el día de nuestra boda. ¿Y nadie piensa que merezco una explicación? Un momento después el teléfono estaba sonando y el nombre de Liam apareció. Cogí el teléfono rápidamente y contesté. La voz de Liam estaba temblando. Jenny, lo siento. Entiendo que esto es muy duro para ti. Pero la verdad es que he huido con Anthony. ¿Qué? ¿Anthony? ¡Esto no puede ser real! Liam siguió hablando y explicándome que Anthony era el amor de su vida y que lamentaba mucho que las cosas hubiesen resultado de esa manera. Pero apenas logré escuchar una palabra. Me llevó un tiempo recuperar la compostura. No podía creer nada de esto. Era mucho para asimilar. No quería escuchar ninguna de sus excusas porque nada podía justificar la situación en la que me había metido ese día. Colgué el teléfono y comencé a buscar a mis padres mientras las lágrimas corrían por mis mejillas. Cuando los encontré, les pregunté si podían llevarme a casa. Mi hermana me abrazó y me acompañó hasta el coche. Este fue uno de los peores días de mi vida, por decir algo. Pero hoy puedo decir que pude superarlo. Conocí a alguien más. Su nombre es Jeremy y estamos planeando casarnos en algún momento. Pero no pronto. Esta vez no tengo prisa por casarme. En cuanto a Liam, nunca hablamos realmente desde la boda. He oído que se mudó a Europa con Anthony y que están felizmente casados. La verdad es que ya no estoy enfadada con él. Sinceramente le deseo lo mejor. Descubrir que fue gay todo este tiempo fue un shock para mí. Pero no desearía que él continuara su vida conmigo siendo infeliz. Aunque descubrí la verdad tarde, estoy feliz de haberlo hecho. Creo que fue lo mejor para los dos.